Bueno, soy Arturo Mociono Castillo Rico y voy a presentar el bioreactor productor de hidrógeno y metano. Podemos empezar con qué es. Bueno, un bioreactor productor de hidrógeno y metano es un dispositivo que va a utilizar microorganismos para convertir materia orgánica en hidrógeno gaseoso y en metano. Este tipo de bioreactores suelen consistir en un recipiente que está lleno con una solución acuosa. Esta contiene nutrientes y microorganismos necesarios para el proceso de fermentación. La materia orgánica, como desechos de procesos agrícolas o industriales, se va a agregar al bioreactor y los microorganismos se van a encargar de descomponerla a través de un proceso conocido como la digestión anaeróbica. Y como resultado, nos va a dar la producción de hidrógeno y metano como subproductos. Estos gases al final se van a poder recolectar y se pueden utilizar como fuentes de energía limpia. Los bioreactores de este tipo se pueden considerar como una tecnología prometedora para la producción de hidrógeno y metano renovables, ya que pueden funcionar con una amplia gama de materiales orgánicos y el proceso produce emisiones mínimas. Bueno, ¿qué es este proceso de digestión anaeróbica? Pues en un bioreactor productor de hidrógeno y metano se comienza con una adición de materia orgánica. Estos pueden ser desechos, como ya dije, de procesos agrícolas o industriales. Y esta materia orgánica sirve como fuente de energía y también como nutriente para los microorganismos del bioreactor. Una vez que se añade esta materia, se mezcla con agua y los microorganismos, luego el bioreactor se sella para crear un entorno anaeróbico, en donde el oxígeno se va a eliminar del bioreactor. Y este proceso se puede dividir en cuatro etapas. Tenemos primero la hidrólisis, que es la primera etapa del proceso, en donde las moléculas orgánicas complejas se van a descomponer en moléculas más simples. Pueden ser azúcares, aminoácidos y ácidos grasos, mediante unas enzimas que van a ser secretadas por los microorganismos. Luego tenemos la acidogénesis, que es la segunda etapa, donde las moléculas más simples se van a descomponer en bacterias acidogénicas, en una mezcla de ácidos grasos volátiles, como ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico. Luego tenemos la acetogénesis, que es la tercera etapa, donde las bacterias acetogénicas se convierten en los AGB, como productos de la etapa de ácido génesis, en ácido acético, dióxido de carbono e hidrógeno. Luego tenemos la metanogénesis, que es la etapa final de este proceso, es donde los metanógenos se convierten en, bueno, convierten en el ácido acético y el CO2 en metano y agua. Y durante este proceso de digestión aeróbica, los microorganismos van a consumir materia orgánica y van a producir hidrógeno H2 y metano como subproductos. Y pues, como dije, estos gases se van a poder recortar y utilizar como fuentes de energía. ¿Cuáles son los factores que afectan al biorreactor? Bueno, podemos tener, por ejemplo, la temperatura, la temperatura óptima para el crecimiento y metabolismo de los microorganismos en este biorreactor, oscila entre 35 a 40 grados Celsius. Tenemos el pH, que es el pH óptimo para el crecimiento de los microorganismos y de los microorganismos, está entre 6 y 8. Si el nivel de este pH es demasiado alto o demasiado bajo, los microorganismos no podrán funcionar correctamente y la tasa de producción de biogás va a disminuir. También tenemos una tasa de carga orgánica. Esta es la cantidad de materia orgánica añadida al biorreactor por unidad de tiempo. Si esta es demasiado alta, los microorganismos no pueden consumir toda la materia orgánica. Esto va a provocar que se acumulen subproductos tóxicos y que se disminuya la producción de biogás. Si esta es demasiado baja, pues los microorganismos no van a tener suficiente alimento para sobrevivir. Esto va a provocar disminución en la producción de biogás. También tenemos el tiempo de retención hidráulica, que es la cantidad de tiempo que la mezcla líquida de materia orgánica y microorganismos permanece en el biorreactor. Si esta es demasiado corta, los microorganismos no van a tener un tiempo suficiente para así consumir toda la materia orgánica. Esto les va a provocar una disminución en la producción de biogás. Y si esta, en cambio, es demasiado larga, pues los microorganismos consumen toda la materia orgánica y será necesario rellenar el biorreactor. Esto va a provocar, pues también una disminución en el biogás. Luego también tenemos los tipos de microorganismos. Estos tipos de microorganismos utilizados en el biorreactor van a poder afectar la tasa de producción del biogás. También tenemos la parte de los nutrientes, donde si el biorreactor bocarece estos nutrientes, los microorganismos no pueden funcionar correctamente. Y los inhibidores, donde algunos compuestos como los metales pesados, la alta salinidad y el alto contenido de amonio pueden inhibir el metabolismo de los microorganismos y pues esto disminuye la producción. Ahora, las ventajas y desventajas de la digestión anaeróbica. Podemos empezar con las ventajas que pueden ser la producción de energía como número uno, donde el biogás producido durante este proceso está compuesto principalmente por metano e hidrógeno. Esto se puede utilizar como fuente de energía limpia y así reducir necesidades como combustibles fósiles y disminuir emisiones de gases del efecto invernadero. También tenemos una reducción de residuos. Este proceso de digestión anaeróbica se puede utilizar para tratar varios tipos de residuos orgánicos, como los agrícolas e industriales. Y así ayudar a la cantidad de desechos que se van a enviar a los vertederos y disminuir el impacto ambiental de estos flujos de desechos. Tenemos la recuperación de nutrientes, donde se pueden recuperar nutrientes valiosos como nitrógeno y fósforo de estos desechos orgánicos. Estos van a poder utilizarse como fertilizantes para cultivo y esto puede ayudar a reducir una necesidad en los fertilizantes sintéticos y disminuir un impacto ambiental de la agricultura. En cuanto a economía, tenemos un beneficio porque la producción de biogás puede generar ingresos a través de la venta de electricidad y calor. Esto puede ayudar a costos asociados con la eliminación de desechos y de fertilizantes. Y tenemos también una parte de flexibilidad. ¿Por qué? Porque este proceso de digestión anaeróbica se puede adaptar a diferentes tipos de residuos orgánicos y también a diferentes condiciones ambientales. Esto lo convierte en una, podríamos decir, tecnología versátil y así poder utilizar una amplia gama de aplicaciones. También tenemos una baja emisión de gases de efecto invernadero. Estos subproductos de metano hidrógeno se pueden utilizar como fuentes de energía y así disminuir estos gases. Y tenemos bajos costos de operación y mantenimiento. Este, el proceso de digestión aeróbica, pues no requiere como grandes aportes de energía, lo cual hace que su operación y su mantenimiento, pues sean relativamente económicos. Y en cuanto a las desventajas de esta digestión aeróbica, tenemos como número uno, pues un alto costo inicial, donde las instalaciones de un bioreactor, pues pueden llegar a ser costosas, especialmente si este bioreactor requiere un equipo especializado o si debe construirse en una ubicación específica. Como número dos, podría decirse que tiene un proceso lento, es relativamente, pues sí, lento, donde los microorganismos pueden tardar varias semanas o varios meses en descomponerse completamente y así producir el biogas. También tenemos una dependencia de operadores, este proceso depende de la habilidad del operador. Si el proceso no se supervisa y se controla bien, pues puede producir un rendimiento deficiente y también un bajo rendimiento del biogas. Podemos tener que nuestras materias primas pueden ser limitadas, ya que no todo tipo de residuo orgánico puede utilizarse como materia prima, ya que algunos de desechos como el plástico o metales pesados pueden inhibir los microorganismos y así disminuir la tasa del biogas. Tenemos también la parte del olor. Este proceso puede producir olores desagradables, pueden ser molestos para personas que viven cerca del bioreactor. Podemos tener algún riesgo de falla, donde puede fallar por condiciones donde el bioreactor no tenga las óptimas condiciones y esto conduce a una disminución en cuanto a su producción y obviamente van a necesitar reparaciones que pueden llegar a ser costosas. Y por último, pues tendríamos la purificación del biogas, donde contiene impurezas como CO2 y H2S, que estas se deben eliminar antes de que el biogas se pueda utilizar como combustible. Este proceso puede ser costoso y también consumir mucha energía. Ahora pasamos al modelo no lineal. Primero necesitamos definir, bueno, aquí presento dos tablas, una con la definición de nuestras variables y otra con la definición de nuestras constantes. Una vez teniendo esto, podemos pasarnos a las ecuaciones diferenciales. Bueno, en sí el proceso que nos interesa, pues es primero empezar con la hidrólisis, ¿no? Como ya les había comentado antes. Este comienza a partir de la ecuación, bueno, comienza con la ecuación 6, que es con la concentración de bacterias hidrolíticas. El proceso de acidogénesis viene con las ecuaciones 1, 2, 3, 4, 10 y 11. Y el proceso de acetogénesis con las ecuaciones, bueno, con la ecuación 4, que es la concentración del acetato de nuestro reactor 1. Y por último, el proceso de metanogénesis, que viene con la ecuación 12, que es la de bacterias degradadoras de acetato. Y con la ecuación 5, que es la concentración de acetato en nuestro reactor 2. Tenemos también nuestras ecuaciones no diferenciales. ¿Por qué? Porque no están tanto en el rubro de ecuaciones diferenciales, porque solo representan la salida de hidrógeno y metano, respectivamente. Y aunque sí están en función de la salida de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces aquí tenemos la de flujo de hidrógeno y la de flujo de metano. Ahora podemos irnos a la parte de matriz en espacio de estados. Y podemos definir una forma matricial que va a contener a todas las funciones f de x, más las funciones g de x. Esta la vamos a poder diferenciar porque las g van a ir multiplicadas por nuestra entrada. Si reescribimos toda esta parte, obtenemos esta, pues ya reescrita, nuestras matrices. Aquí tenemos la del hidrógeno y acá, como dice, la matriz de ecuaciones para la producción del metano. Ahora podemos pasar a la parte de nuestra simulación. Esta es la simulación del sistema no lineal. Primero se muestra el esquema completo. Aquí se puede ver claramente el reactor 1, que es la del hidrógeno, y el reactor número 2, que es el del metano. Esta partecita de aquí es como un timer, por así decirlo, donde lo único que se va a medir, pues es el tiempo que tarda en la simulación. Si se pueden ver, este es el reactor 1, que es el de hidrógeno. Aquí pueden ver que se aplicaron todas las funciones y todas las variables. Aquí están ya reescritas en nuestro programa, que es Simulink. Este es para... Este es para el reactor 2. Aquí vamos a tener las del metano. Como ven, también ya están reescritas. Son las mismas ecuaciones que se mostraron anteriormente. Yo creo que ya reescritas en el programa. Y en cuanto a los resultados, podemos obtener dos gráficas de cada uno de los reactores. Acá a la izquierda podemos observar la gráfica del hidrógeno. Y acá a la derecha, la gráfica del metano. Podemos pasar a la parte de linealización. Donde para resolver este sistema de ecuaciones diferenciales, vamos a necesitar encontrar todas nuestras derivadas parciales de las 12 ecuaciones que ya les había comentado anteriormente. Pero debemos recordar que las matrices de espacio-estado, todas nuestras fs de x se van a derivar parcialmente con respecto a sus variables que van a ir incluyendo en ese reactor. Aquí tenemos las derivadas parciales de la ecuación 1, de la ecuación 2, de la ecuación 3, de la ecuación 4, ecuación 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De aquí podemos pasarnos al método Jacobiano. Esto va a estar representado por una matriz que va a incluir las derivadas parciales que les acabo de mostrar. En todas nuestras ecuaciones respecto a todas las variables representadas, el Jacobiano de nuestro sistema, pues va a ser el siguiente. Aquí está para la parte del hidrógeno, que es el reactor 1, para el reactor 2. Necesitamos sacar los puntos de equilibrio del modelo. Estos son soluciones que se obtienen de las ecuaciones de la 1 a la 12 al establecer los lados derechos iguales a 0. Con esto se busca soluciones no negativas y podemos empezar resolviendo para la ecuación 6. El punto de equilibrio va a estar denotado por la siguiente ecuación. Una vez obtenido el punto de equilibrio de la ecuación 6 y sustituyéndolo podemos encontrar los puntos de equilibrio de las ecuaciones 7, 8 y 9. Una vez resolviendo para la ecuación 3, el punto de equilibrio va a estar denotado por esta ecuación. Y para obtener los puntos de equilibrio de las ecuaciones 11, 1, 2 y 4, se sustituyen en ellas los puntos de equilibrio anteriores. Están como resultado ecuaciones en sus puntos de equilibrio respectivos. Por último hacemos lo mismo para las ecuaciones 10, 5 y 12. Cuando sustituimos estas ecuaciones por los valores iniciales de D1 que va a ser igual a 0,005 y D2 igual a 0,00113 pues los valores de los puntos de equilibrio van a ser los siguientes. Una vez que ya tengamos nuestros valores los podemos sustituir en nuestra matriz jacobiana y así obtener esta matriz para el rector 1 y esta matriz para el rector 2. Ahora podemos pasarnos a otra simulación, pero ahora del sistema lineal. Aquí podemos observar que para esta simulación se utilizaron las matrices jacobianas con los puntos de equilibrio. Aquí podemos observar que la del hidrógeno se agregaron su matriz y la del metano también se agregó su matriz que pues son estas de esta parte de la simulación. Pero aquí existe un problema y es con la matriz jacobiana. Esta va a presentar una columna de puros ceros y dicha columna de ceros se crea a partir de la digestión realizada por bacterias acetogénicas y estas van degradando a los monosacáridos, a los ácidos grasos y a los aminoácidos. Por lo tanto, estas variables no van a ser dependientes y entonces no se puede obtener una gráfica de un resultado de esta parte. Y bueno, en conclusión, creo que la operación de un bioreactor productor de hidrógeno y metano puede llegar a ser un proceso muy complejo que va a implicar la conversión de materiales de desechos orgánicos en hidrógeno y metano a través de una digestión, que es la digestión anaeróbica y que este proceso va a ser realizado por microorganismos en la ausencia de oxígeno. En cuanto a su eficiencia, el bioreactor puede depender de varios factores físicos y químicos. Pueden ser la temperatura, el pH, la concentración del sustrato, los microorganismos y la optimización de estos factores va a ser crucial para así lograr un alto rendimiento en el hidrógeno y en el metano que vamos a producir. Estos al final, pues, se van a poder utilizar como fuentes de energía renovable. Sin embargo, la operación de un bioreactor también va a enfrentar, pues, se podría decir que varios desafíos pueden ser la inestabilidad del proceso y también bajos rendimientos. Este va a limitar sus aplicaciones prácticas. Por lo tanto, considero que se necesita más investigación para mejorar la eficiencia y la estabilidad de la operación del bioreactor. Y en cuanto a la parte de los resultados de la simulación, se obtuvo primero en el reactor 1 lo deseado porque sí se puede llegar a obtener la gráfica del modelo no lineal. Pero en la parte del resultado del sistema lineal no se logra un resultado concreto por la problemática que hay con el método Jacobiano que, pues, ya se explicó anteriormente.